La hora de Frank Camilo. Yo no sé si la hora o si los minutos, pero es su turno. Frank Camilo, buenos días. Y viene acompañado. Muchas gracias. Me gusta sentir ese entusiasmo tuyo, sobre todo porque yo ando con un hombre más muy hermoso que yo al lado a la derecha. Y entonces, si me piropeas, yo me sube el ego, ¿verdad? Me sube. No tan piropeado. Ella dijo que tú bien acompañado, yo no hay piropo. No, no me piropeo. No, que tú ya bien acompañado. Ahí fue que sentí la diferencia. Carlos Cristian está con nosotros, quien es el director en mercadeo de la Liga Dominicana de Fútbol, porque tenemos final. Entonces, se los sirvo en bandeja, señores. Ustedes comiencen. Todas esas inquietudes que ustedes tienen para hablarnos de la vega, de Sibab. Carlos Cristian es el hombre. Sí, podemos hablar también de la capacidad de la vega, del horario de la vega y todo ese tipo de cosas. Adelante. Comencemos por el Sibab, que es el fuerte mío. Eso es el domingo. Así es. Bueno, tenemos final este sábado a las 6 de la tarde. ¿Domingo? Este domingo, disculpa. Sí, ahí. Este domingo 24 de octubre. Y tenemos capacidad allí en Sibab de alrededor de 8.000 fanáticos, pero habrá un porcentaje limitado. Dependiendo de la hora de llegada, se admitirán o no se admitirán fanáticos. Pero estamos invitando a todo el mundo que llegue lo más temprano posible. Desde las 4 de la tarde habrá música, comida, bebida, estará el trofeo de la Liga Dominicana expuesto para que uno se pueda ir a tomar fotos. Será toda una actividad y un evento que estamos invitando a todo el público dominicano, sea del Sibab, sea de la capital, hasta del este. Estamos invitando a todos los fanáticos para que vayan a disfrutar de esta final. ¿Y siguen los protocolos de mascarilla, gel, todo ese tipo de cosas? Sí, adentro del estadio va a haber gel antibacterial para todo el mundo. Es obligatorio el uso de mascarilla. Cuando vayas a comprar la boleta tienes que presentar tu tarjeta de vacunación o una prueba PCR que te hayas tomado hace 7 días. Y sí, obviamente queremos seguir el protocolo lo más fuerte posible para, obviamente, limitar el contagio del virus que nadie quiere. O sea que se asume que todo el que llega con la boleta ya ha presentado tarjeta de vacunación. Sí, cuando la vayas a comprar, si la compras en preventa, ya tienes que haber presentado tu tarjeta de vacunación. Y con tal de que la tengas significa que la presentaste en algún momento o que presentaste la prueba PCR negativa. Carlos, tú eres director de operaciones de mercadeo en la Liga Dominicana de Fútbol. ¿Cómo podemos evaluar, sobre todo con esta vega, la vega es la primera vez que llega una final, ¿cómo podemos evaluar las expectativas que hay con relación al trabajo que ustedes vienen haciendo? Porque ustedes son los que reciben las reacciones de la gente por las redes. Bueno, sí, este Cibao desde un principio ha sido uno de los equipos con más seguimiento en la cancha, con fanáticos en el estadio, al igual que a través de nuestras transmisiones por YouTube y por CDN, se nota la diferencia entre muchos clubes. Cibao ha sido uno con la fanática más grande, al igual que la vega, que después de la llegada de la vega, el equipo sube, ganan lo que es la fase liguilla, que es como nuestro round robin. Ahí se nota el impacto que tiene el equipo y cómo los fanáticos lo van apoyando más y más cada día, sea en el estadio, sea a través de nuestras transmisiones de YouTube, que nosotros vemos las métricas ahí, esa es la magia del YouTube, y podemos ver cómo ha ido incrementando su seguimiento. El horario de la vega del domingo, no sé, Fran, si está definido eso, porque el asunto de las luces, que no puede comenzar tarde. Bueno, empecemos por decir que el primer juego es este domingo, las seis, y aquí me incluyo como parte del staff que he estado trabajando en todo esto. Y que ese juego de las seis del domingo pueda terminar en un empate, pero el siguiente partido no, además de que el juego tendría que tener una definición de un equipo eliminado, un equipo campeón, también habrá una premiación. Por eso, hasta ahora, no hay una hora oficial, pero sí será temprano, un estadio donde no hay luces, todo tiene que hacerse con la luz del sol. Entonces, no hay todavía una definición, porque los mismos equipos tienen que ponerse de acuerdo y decir, sí, jugaremos a esa hora. Se ha hablado de las tres de la tarde, como la semifinal anterior, pero podría ser más temprano. Sí, se ha hablado de las tres de la tarde, de las dos y media, de las dos de la tarde, para ver cómo podemos ahí tener el partido completo, lo que es el extratiempo en caso de que haya, y la tanda de penalti en caso de que haya también, en conjunto con la premiación. Es todo un evento ese día que invitamos a todo el público a que vaya, pero hay que tomar en cuenta todo el tiempo que toma, considerando que no tenemos luces en el estadio de la vega. Carlos, el equipo de Cibaba ganó la fase regular y de inmediato ocupa un cupo para los campeonatos internacionales, lo que significa que la vega ya está metido también y por primera vez tendremos a la vega en campeonatos internacionales también. Explícanos cómo es que se está manejando esto y por qué la vega ya tiene un cupo. Correctamente. Como está estructurado el reglamento de la liga, significa que el primero en ir a esa competencia internacional sería el campeón de la liga, en caso del segundo sería el campeón de la fase regular. En caso de que Cibaba gane ambas partes, sería el que quede subcampeón en la competencia. Que si gana Cibaba sería la vega, si la vega gana el campeonato, quedaría como primer puesto entrando a esa competencia internacional. O sea, significa entonces que ya por aquí tenemos una novedad. Pero hablando de los dirigentes, ¿qué podemos nosotros esperar en un partido de estrategias entre dirigentes conocidos? Primero porque Beba Acevedo, que es uno de los dirigentes que más... Bueno, hablábamos con él recién de que él ha estado en seis finales consecutivas como jugador, como parte de la banca, como dirigente con Delfines, como dirigente con Cibabao y ahora como dirigente de La Vega, que conoce muy bien a Cibabao. Pero además, como dirigente está del otro lado Jorge Alfonso, que conoce muy bien a La Vega y conoce las estrategias. O sea, este matchup, ¿qué expectativa le brinda a la liga? Bueno, tenemos a Jorge Alfonso por un lado, que ha mantenido ese equipo de Cibabao arriba en la liga todo el tiempo. Desde el inicio tuvo dos malos partidos antes de la primera semifinal con... Antes de la primera semifinal con Pantoja, pero después vienen y suben de nuevo con un 4 a 1 muy fuerte, poniéndose en pie en lo que es la liga y en lo que es su estatus dentro de la liga. La Vega, por otro lado, viene con la Bebas, que ha ido a tres finales consecutivas y que viene con mucha experiencia de final. Todo el mundo está ansioso por ver cómo estos dos entrenadores han estudiado a su oponente, que tienen todas las herramientas para hacerlo a través de análisis audiovisual o estadístico que le ha brindado a la liga. Y de ahí esperamos ver un muy buen partido este de primer dominio. Bueno, estamos a dos fechas de que concluya ya todo el torneo. Yo creo que pueden irse sacando conclusiones. No sé, yo nada más conozco, reitero, a Cibabao y su estadio. Sí, se ha avanzado mucho a nivel de liga, se ha ido institucionalizando y se está respondiendo la fanaticada. Sí, realmente hemos sentido mucho apoyo de parte de lo que es la fanaticada, de los patrocinadores que tenemos a Grupo Rica, lo que es el gobierno nos ha estado apoyando también, Barreservas, Wintelecom, Geneken, todos hemos estado tratando de hacer el mayor trabajo posible para que nuestros fanáticos de verdad sientan el esfuerzo que estamos haciendo y por su lado, nosotros también estamos sintiendo su esfuerzo de ir a todos los partidos, en especial en Cibabao, en su estadio que tiene gran capacidad, pero también en La Vega tuvimos un derbi, La Vega contra Jarabacoa, que se llenó los dos partidos, que eso fue muy positivo para la liga, siempre obviamente cumpliendo con los protocolos en el estadio, pero estamos sintiendo la afición en lo que es el fútbol dominicano. Tenemos un gráfico de los protocolos precisamente, ¿cuáles van a ser esas exigencias que se le va a hacer en esta ocasión a los fanáticos que vayan a estas finales? Porque se llenan normalmente a toda capacidad, sobre todo en Cibabao, cuando está Cibabao en una final, pero en este caso ya tú dijiste que será un porcentaje, que no puede estar lleno de capacidad por las mismas restricciones, y estamos viendo que en ese gráfico la liga está hablando de mascarilla, está hablando de gel antibacterial, o sea, ¿cuáles son esas exigencias? Sí, bueno, vamos a tener mascarillas obligatorias en el estadio en todo momento, gel antibacterial va a ser suplido por la liga para que los fanáticos a su conveniencia lo puedan tener cerca, obligados van a tener que presentar la tarjeta de vacunación al comprar la boleta, y allí en el estadio, en la entrada, y siempre distanciamiento. Estamos hablando con Cibabao, de que van a tener identificados dónde los fanáticos se pueden o no se pueden sentar para garantizar que haya distanciamiento entre los fanáticos y poder cumplir con ese protocolo que queremos servir. Bueno, yo veo ahí a los triunfadores, porque mínimo su campeón es mínimo. Por lo menos. Porque no hay honroso a segundo lugar, pero ni modo. Bueno, a mí el señor Gabriel Fernández me dijo, cuando ganaron la fase regular, cuando el equipo de Cibabao tenía 20 partidos sin perder, me dijo en su calidad de director deportivo del equipo, que todavía no podían celebrar, que se va a celebrar cuando levanten el trofeo. Yo no puedo hablar mucho porque la gente conoce mis vínculos, pero yo lo que creo es que esto es... Bueno, ya hablamos incluso de cómo estos dirigentes están preparando, aunque no los vimos, lamentablemente, pero definitivamente esta final se espera a los más altos niveles. Haciendo un paréntesis ya con el tema de la liga de fútbol, yo quiero decirle que usted siempre me pregunta por la NBA, que el juego de hoy de la NBA está ya pautado. La NBA estará en CDN Deportes, ahí está en pantalla los equipos de Dallas Mavericks con su estrella y con Atlanta, también con Tryon con su estrella. Estos dos se enfrentarán hoy a partir de las 7 y media y usted lo podrá ver en la casa de la NBA CDN Deportes. Bueno, gracias a ustedes por su presencia aquí, esperamos lo mejor para Cibabao, porque somos imparcialmente de Cibabao Fútbol Club. Imparcialmente Cibabao. Sí, ahí hay mucha independencia hacia el Cibabao. Definitivamente. Gracias a Franca Milo.